El barrio de La Loma dejó nuevas víctimas de la inseguridad. Todo pasó en 20 y 35, donde los delincuentes ni siquiera forzaron la puerta para robar. Aparentemente, con una llave maestra en su poder, las víctimas solo oyeron que alguien entraba desde la calle. Al matrimonio lo sorprendieron tres jóvenes, dos de ellos armados, que enseguida increparon al esposo para exigirle la entrega de la plata que hubiese en la vivienda. Después los encerraron y escaparon del lugar sin dejar rastros. Sí, parece que ha vuelto como a reverdecer una época que hace como ocho años atrás, no sé. Fue bastante, digamos, repetitivo lo que pasaba. Y ahora ha tomado el pulso otra vez. ¿A ustedes les pasó de noche, de día? Sí, a la noche, a esos ocho y pico. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta situación de hoy de inseguridad? Te digo, lo que pasó es que cada vez me había ido a cobrar y se llevó toda la plata que cobró. Pero, como siempre, ¿qué buscaban? Dólares. Suerte, bueno, se conformaron con la cosa y se fueron. ¿Cómo está la loma últimamente? No hubo gran violencia. Sí, para amenazar a la depresión. Pero no, por suerte. Viste que uno debe estar agradecido de eso ahora. Bueno, por suerte. Este episodio motivó la intervención de diversas dependencias policiales que enseguida vincularon el ataque con otros similares que se registraron en la ciudad y donde se evalúa seriamente la posibilidad que los atacantes no sean de la región. Gracias. 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 Gracias.